Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Preparados para la clase de hoy? Bueno, ¿saben sobre qué vamos a hablar? Sobre nuestras emociones. Sí, sí. ¿Cómo nos sentimos si estamos tristes, enojados, alegres, aburridos, cansados? Bueno, ¿cómo nos sentimos hoy? Esto de estar en casa nos despierta muchas sensaciones muy raras, ¿no es cierto? A veces experimentamos muchas sensaciones durante todo el día. Y pasamos de un estado al otro como si fuera nada. Así que les propongo que se pongan a pensar cuál fue la primera emoción que tuvieron el día de hoy. Sí, sí. ¿Lo tienen en cuenta? Ahora, bueno, cuando ya la pensaron, vamos a agarrar una hoja de papel, vamos a hacer el marco y vamos a dibujar nuestra cara con esa emoción, pero lo más grande que podamos, utilizando casi toda la hoja. Después que terminamos de dibujar esa emoción y que se nos vea, que si estamos enojados, realmente esa cara se note. Cuando terminamos de dibujarnos, con lo que haya en casa, nos ponemos a pintar nuestra cara. Y alrededor de nuestra cara, en toda la hoja que quedó en blanco, vamos a poner nuestro nombre. Bien gigante. Y le vamos a pintar el fondo de un color. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? Nos vamos para el salón. No se olviden de lavarse las manos. Recuerden que la higiene es muy importante en estos días. ¡Chau!